Bueno, muy buenos días a todos. Realmente es muy triste que nos tengamos que encontrar en una situación como esta. Es muy triste. He venido a estar con la familia, he venido a estar con su hija, con el resto de su familia, con sus amigos, con todos los diputados provinciales, con la gente de mi partido, para expresar nuestro pesar, nuestro sentir, nuestro dolor. Y aunque estas cosas, desgraciadamente, ya no tienen remedio para decir que aquí estamos, como creo que está toda la sociedad española. Intentar explicar esto no tiene ningún sentido. Es un acto cruel, inútil, absurdo, que no puede calificarse de ninguna de las maneras. Y yo solo quiero decir que Isabel era una mujer a la que conozco bien, y desde hace muchos años competente, trabajadora, inteligente, tenaz, que dedicó su vida a la política y que le dedicó muchísimas horas. Primero en Castilla y León, en una consejería muy difícil, como es siempre la de Hacienda, y ahora en León, donde trabajó con una enorme intensidad y con una gran generosidad. Fue una persona también que en el Partido Popular la recordaremos siempre, porque al final su vida estuvo muy ligada siempre a estas siglas a las que ella amaba y quería y por las que trabajaba. Si me permiten, personalmente, a mí siempre me ayudó, hablo ya personalmente, y me ayudó en los momentos difíciles, porque en los fáciles ayuda cualquiera, pero me ayudó en los momentos difíciles y por eso yo siempre le estaré enormemente agradecido. Que descanse en paz. Muchas gracias. Gracias.